Somos Vive la Florida y estamos en el Selfie Fashion Show y en esta oportunidad nos encontramos con el talentoso cantautor Arbeláez quien está diciendo aquí presente y apoyándonos. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad. Un abrazo para todos. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer hoy acá en el Selfie Fashion Show? Bueno, mira, lo que me gusta, lo que creo que sé hacer mejor, que es cantar, para mí es siempre un placer enorme. Esta es la segunda vez que estoy con la Fundación Luchemos por la Vida, cantando también, colaborando con lo que sé hacer y sobre todo por esta causa tan noble para todos esos campeones que están batallando ya en nuestro país y que, bueno, están pasando por esta situación tan delicada. Todo lo que uno siempre puede hacer por ellos, vamos a estar a pie del cañón. Así es. Así que ya saben, presentes en el Selfie Fashion Show. Ven y vive la Florida. ¡Gracias!